con mucha suerte tendré Bienvenidos al sorteo Loto Loto Te cambia la vida Buenas noches queridos jugadores a nuestro último sorteo del día de hoy viernes 30 de diciembre del año 2022 cuando el reloj marca las 9 en punto de la noche te saluda Madeline Escobar en compañía de Francine Zúniga. Buenas noches Madeline buenas noches a cada uno de nuestros jugadores también nos encontramos en presencia de nuestra auditora y notario quienes están para dar transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Es momento de iniciar nuestra diversión con premiados. Así es Francine es momento de conocer tus dos números afortunados ganadores en esta linda noche junto a premiados. Recuerda querido jugador que puedes utilizar la guía Catracha para que juegues y ganes a lo Catracha. Te deseo mucha suerte porque tu primer número ganador, su primer dígito es el 6 segundo dígito, suerte el 1 primer número ganador 61 con su Catrachador Chata segundo número ganador, su primer dígito el 2 segundo dígito este es el 3 segundo número ganador 23 con su Catracha de Agarrobo. Con mucho gusto te repito los números ganadores en esta linda noche junto a premiados son posición 1 61 posición 2 23. Muchas felicidades llega el momento de conocer tus 3 afortunados números ganadores junto a Pega 3 pero antes te comento querido jugador que con giros al instante puedes llegar a ganar hasta 50 mil lempiras por un costo de 30 lempiras por un costo de 30 lempiras puedes arquear tus boletos en los 200 y kioscos a nivel nacional te deseo mucha suerte porque tu primer número ganador junto a Pega 3 68 segundo número seleccionado suerte 44 tercer y décimo número afortunado ganador este es el 65 los números ganadores junto a Pega 3 en esta linda noche son 78 44 y 65 llegó el momento de que tu sueño se haga una realidad con Francine Zúniga así es Madeline se llegó el momento de conocer tu número ganador para diaria en esta hermosa noche pero antes te quiero comentar que contigo Money ya puedes realizar tu jugada de diaria lo único que tienes que hacer es enviar la palabra diaria más el monto más el número con el que vas a jugar al 555 y esperar el mensaje de confirmación tu primer dígito para diaria es el 7 segundo dígito el 7 número favorecido 77 con su símbolo de sueños Humo muchas felicidades y si sos jugador para Multi X te deseo muchísima suerte porque vamos a conocer cuál es la esfera ganadora para esta noche atento 2X y recuerda que tu premio en diaria se multiplica por 2 y si sos jugador para más 1 el número ganador es el 8 con mucho gusto te repito los números ganadores para esta hermosa noche en diaria 77 con su símbolo de sueños Humo para Multi X 2X para más 1 77 más 8 muchas felicidades esperamos tener muchos ganadores para esta hermosa noche Madeline así es queridos jugadores y es que nos estamos acercando a un nuevo año sentimos alegres de disfrutar esta temporada yo me gano la loto celebrando en estas fiestas junto a ustedes y vos ¿cómo vas a disfrutar esta época? Loto te cambia la vida ay qué bonita 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 ay qué bonita